¡Hola gente de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video con Simon Nacho Pues hoy les traigo un nuevo juego para el canal Y aquí estoy con mi amigo Francisco Queicedo ¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo van? También estoy jugando el nuevo juego, más recomendado ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué sé! ¿Cuál pusiste, eh? Duelo por equipos Sí, démoslo Ahorita estoy jugando por equipos ¿Sí te encuentro? Te encuentro Y vamos a ver si te lo encuentro a Simon Y vamos a ver si lo encuentro ¡Cómo se puso! ¡Felipo! Muérete Muérete Toma Toma Matamos a uno Te quedo con las patas tiradas ¡No gente! ¡No me coge él! ¡Ay! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Muere, muere, muere! Toma ¡Ya no me coge el internet! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! Bebé ¿Quién es bebé? Solo con bebé me toca ¡Está quemando! ¡No, muy obvio! ¡Ay, obvio pues! Ayúdame, 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 ayúdame a nuestros patas ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡No, muere, muere! ¡Ven! 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 ¡Catorce! ¡No! ¡Me mataron con la bazooka! ¡No! ¡Y su chico estaba en los... siete, seis, cinco! ¡No! ¡Yo trabajo de motos con la bazooka solo en cinco segundos! ¡Es en serio! ¡Bueno! A mí me tocó en este lugar que está tan medio raro que es de nieve. ¿Qué? ¡Ay! ¡Eso no me ha tocado a mí! ¡Me ha tocado como una especie de... una... ¿Tú vas a relajar? ¿Qué? ¡Qué! ¡Me estoy perdiendo! ¡Más en esto! ¡Ah! ¡En México sí! ¡Ya se dice! ¡Mierda! ¡Oye! ¡Ya me están esperando! ¡Juntos ayúdenme! ¡Vamos, señora! ¡Y aquí! ¡Dale a este loquito! ¡Me mató! ¡Ehm! ¡Ya te cogí en internet! ¡Ya! ¡Y pero me matabas! ¡Juntos ayúdenme! ¡Siempre me cogí! ¡Que no te cogí, rapa! ¡Ya! ¡Sí! ¡Eso preferimiento es igual que la copa que dice! ¡Casi a verte ahorita! ¡Se me pesara! ¡Como estamos otra vez gente de YouTube con el mismo juego! ¡Pero en el mismo lugar! ¡Creo, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ahora me tocó andando! ¡Árabe! 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 ¡Ya me estoy listo! ¡Cuando con un árabe! ¡Árabe! ¡Cántate a YouTube! ¡Me estoy perdiendo! ¡Ele! ¡Es como si me lo vaso! ¡Pero no sabés! ¡No tiene nada! ¡Dele! ¡Pero de ahí! ¡Te sale para comprar! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Se me salió de la partida! ¡Este no tiene todas las cristales! ¡Pero no se muere! ¡No se muere! ¡Es porque no te va a coger bien en internet! ¡No! ¡Pero en el juego no te va a coger! ¡Yo voy a poner todos con ratos! ¡Me mataron con un rifle! ¡Tremendo rifle! ¡Tremendo rifle! ¡Papu! ¿Qué digo? ¡Rifle! ¡Riflote! ¡No! ¡No es rifle! ¿Cómo es? Gente de YouTube, lo siento, pero tengo que subir un poco esto ¡Ay, no! ¡Un revólver! ¡Un revólver! ¡Ya me corté! ¡Media hora y me olvido! ¡Un revólver! ¡Un revólver! ¡No, en serio! ¡Yo sí he tenido la necesidad de dos veces! ¡No, en la policía! 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 ¡Ah! ¿Qué no se puede? ¿Quién te amarró? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Muévelo de arriba! ¡Ey! ¡Yo por eso Fernández cogía! ¡Como no podía! ¡Mi mami no estaba! ¡Cogía la tijera y estaba así! ¡No! ¡Es que se me ha llegado de chiquito mismo! ¡Mira, Lolo! ¡Ah! ¡No puedo! A ti te dicen chichico, a mí me dicen chui, mi tío de Estados Unidos. No sé, chui, chui. 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 ¡Chui! 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 Y una profesora le regaña a una niña, a una compañera. ¿Ya? ¿Qué por qué? Dibuja a la moana bebé, ¿no? ¿La qué? A la moana bebé. ¿Y eso qué tiene que ver a la moana bebé con la profesora? No, es que en una... No, es que en una... Y entonces le regaña, la profesora le regaña que porque... ¿Qué es eso? Y la profesora ha pensado que era el chucky. Y le pone cuatro. ¿Cuatro? Ajá. No me coge el internet, qué mala suerte. A mí sí. Y me coge bastante. ¡Ven, gente de YouTube, mi mala suerte! A mí, gente, me va muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Ya te cogió? No, es que el tío me está llamando. Disculpen, gente de YouTube, pero me llamó mi tío. Vamos a pausar un rato el video. Yo te tengo a ti como chocolate. Uh, tu mami se es loca si es que ve eso. Ella también hace así. Sí. Pero no tanto. Sí. O cuando yo hago la pizza. ¿Sabes así? Sí. Más o menos. Y ahorita mismo no me coge. Ve, gente de YouTube no me coge. No, ya me cogió, creo. ¿Cuándo? Sí, ya me cogió, gente de YouTube. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuándo es Andrés? ¿Cuándo es Andrés? ¿Cuándo es el video? No, creo. Y luego. ¿Cuándo es el wifi? ¡Ahhh! ¡Gantan a Youtube! ¡No me coge el internet! ¡Ahhh! ¡No me coge el internet! ¡Ahhh! 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 ¡Si no respondes! Bueno Hiciste perder medio minuto de mi tiempo con mi gente de Youtube Bueno gente de Youtube, seguimos después de la llamada que me hizo un primo Mío Primo Después Haciendo El juego Osea como que se me Ya no te coge el internet No, pero si me cogió ¡Mira! A mi no me coge A mi si me coge tremendo ¡Ja! ¡Que me coge! ¡Claro que yo! A ver Ahora que jugamos Misiones Jugamos un misionero Misionero, misionero Si sabes ver tus videos ¿Ah? ¿Yo sí? Él sí ¿Tú? ¡Yo sí! Jajaja Jajaja Y yo Para principiantes Es que es como el... Principiante El, 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 veníte Venita Ese es amarillo, porque... No sé pero igualmente Tú estás de tercero, ¿no, Felipao? Segundo. Me mata, me mata, me mata. No, me coge el ínter. No he hecho. Por... Es que aún no se quiere morir. ¿Te das cuenta que tiene un arma más potente que la mía? Sí, y la tuya no es grande. Ya, gente de YouTube, ya me cogió el ínter un ítter. ¡Al fin! ¡Aleluya! ¿Cuánto molesta, mamá? ¿Cuántos van desde el internet? La mía va nueva, ¿cómo se plante? No se puede pasar de qué seguro todo. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué te cobran? ¿Cuántos? ¡Uy, yo ya! ¡Gente de YouTube! Vamos a grabar hasta unos diez minutos. Gente de YouTube, si no me coge, pues lo siento y tendré que decirles que adiós. Voy a contar hasta veinte. ¡Nueve! Vamos a grabar hasta diez porque... Acá mi amigo Seymour me acaba de informar que no nos podemos pasar más de quince minutos. ¿Minutos? Porque si te pasas más de quince minutos, te cobras. Te cobras. Ya me focio, gente. Esos son los demás. Pero bueno, toca... Respeta las decisiones. Uno. Mismo. ¡Gente, pues yo también voy a jugar solo un poco! No, 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 no! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡Oh, no, no, no! Bueno gente de Youtube, hasta que entramos Ya matamos a los niños Bueno gente de Youtube, hasta que terminamos Bueno gente de Youtube, lo siento, pues no puedo acabar más el video Porque no quiero acabarlo Y bueno, chao